Inicie el comando LINE. Disactiva la red de objetos, punto de rastro temporal. Y punto final. Y haga clic en el extremo inferior de la gamba derecha de la puerta trasera, es decir, aquí. Aquí, a la derecha, y ahora dice que tiene que estar A1, 4. Ahí, va a mover. Ahora 2. Ahí. Ahora dice que es 9, 10. Ahora dice que seleccione la referencia de objetos perpendicular. A ver cuál es. Esta. ¿Vale? Y cuando llegue a un objeto en el que esté perpendicular, sale. ¿Lo ves? Sale un... Y ya está. Bueno. Y ya está, esa herramienta, ya está, que se quedan aquí. ¿Se abren al final o no? Eso se... Eso no sé ni por qué sale. No se imprime con eso. Bueno. Ahora dice... Para hacer lo mismo, utilizando una equidistancia, dice que la idea es hacer. ¿Para qué? Y ya lo tengo hecho. Digo... El fogón y la nevera. Dice... Fogón es un simple rectángulo. No me utilizo el referencia de objetos puntuales para lo que sea el primer vértice. Para la nevera, haga clic en el botón rectángulo. Rectángulo. Y clic en el botón punto recto temporal. Aquí. Punto recto temporal. Y punto final. Para seleccionar el punto base en el extremo superior del lado derecho de la encimera. Es decir, aquí. Muy bien. Un poquito para abajo. Dos. Para abajo. Dos. Eso empieza el punto ahí. Y ahora dice que lo tengo que hacer. A. Esquina opuesta de rectángulo. Arroba. La arroba era para señalar. No, armadilla no. Empezamos otra vez. Enseñame. Rectángulo. Dice que es punto recto temporal. Punto de esto. A partir de aquí. Un poquito para abajo. Dos. Intro. Y ahora pongo arroba. 32, menos 32 ahí está, esa es la nevera, ¿qué es esto? el fogón, le doy a hint y empieza otro rectángulo el punto de rastreo es este, me parece a mí escriba 2 intro no rectángulo punto de rastreo, punto final empieza aquí y esto está un poquito a la derecha, 2 pies ahí y ahora tiene que tener tamaño arroba 27 para la derecha y 26 para abajo que es menos 26 y ahora me toca recortar esto recortar por aquí le doy a intro primero esto vale ¡Gracias!